Queridos amigos, en España el líder socialista Pedro Sánchez está tratando de formar gobierno, pese a ser la segunda fuerza parlamentaria del país. Sacó 90 diputados mientras el Partido Popular obtuvo 123. Los comunistas de Podemos, con su líder Pablo Iglesias, el chavista español, obtuvieron 60 parlamentarios y los liberales de Ciudadanos, dirigidos por Álvaro Rivera, 40. Esos son los más significativos. A Rajoy no le dan los números si suma sus 123, más los 40 de Ciudadanos obtendría 163. Para formar gobierno hay que tener el apoyo tácito o explícito de 176 diputados, o sea, la mitad más uno de la Cámara que cuenta con un total de 350 parlamentarios. La manera de darle el apoyo tácito a un primer ministro para que forme gobierno es abstenerse y la manera explícita es darles directamente el voto. Sin embargo, Sánchez no está dispuesto a concederle su voto o su abstención a Rajoy, pero espera que éste lo apoye a él con su abstención. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Rajoy? Si Rajoy no lo respalda o no se abstiene, Sánchez pudiera armar un frente popular y formar gobiernos junto a los comunistas de Podemos, más otros partidos radicales e independentistas que tensarían al país al extremo de provocar una crisis económica severa amenazando con la ruptura. O sea, Sánchez amenaza con convulsionar a España si él no es el presidente de gobierno. Por otra parte, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos comparten una visión parecida de España. Los tres partidos creen en la unidad del país, en la economía de mercado y en la propiedad privada de los medios de producción y en la pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN y al euro. Difieren, sin embargo, en cuanto a la intensidad de la presión fiscal y en el principal beneficiario de la gestión pública. Es decir, exactamente como ocurre en el resto de Europa con conservadores y socialdemócratas. El Partido Popular es el de las clases medias y los pequeños, medianos y grandes empresarios, mientras el PSOE tiene su apoyo básico entre los trabajadores, empleados y funcionarios. Si el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos actuaran razonablemente, formarían una gran coalición que le daría estabilidad al país. Pero hasta ahora no han podido. Y una de las razones es la animadversión personal entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Se han insultado ante las cámaras de televisión y es muy difícil recomponer esos vínculos. Aunque Rajoy tiene la mayoría de los diputados, tal vez no le queda otro remedio que prometerle a Sánchez la abstención en la sesión de investidura y admitir que, como no puede formar gobierno, debe aceptar que lo forme Sánchez, aunque sea minoritario. Algo parecido fue lo que le sucedió en la Alcaldía de Madrid, donde Esperanza Aguirre obtuvo la mayoría de los escaños, pero la suma de sus adversarios le dieron la Alcaldía a Manuela Cármena, una persona cercana a Podemos. ¿Por qué España ha llegado a esta parálisis y al descrédito tanto del Partido Popular como del PSOE y de otras formaciones políticas? Recuérdese que en el 2011, cuando eligieron a Mariano Rajoy, obtuvo 186 diputados, una holgada mayoría, mientras en las elecciones de diciembre solo alcanzó 123, es decir, perdió 63 diputados. Esto sucedió por los escándalos de corrupción en medio de un periodo de ajuste económico, cuando el gobierno estaba imponiendo medidas de austeridad que, aunque fueran las adecuadas, se sentían como una gran hipocresía ante unos políticos que eran deshonestos. La moraleja de esta historia es muy sencilla. No solo hay que gobernar bien, hay que gobernar honradamente y con apego a la ley, porque de lo contrario surge un momento en el que los votantes les pasan las cuentas a los partidos transgresores.